No porque ande a pata, lo hagan para un lado O por traigo leche, quieran humillarlo Si algo tengo claro es que las cosas van deprisa Siempre está girando la ruleta de la vida Si el camino es largo, pues hay que aguantarlo Siempre para adelante, siempre trabajando Con perseverante el chamaco lo ha logrado Porque en la escuela de su padre que ha heredado Con un morralito pasaba y pasaba La de chamaquito agarró la pala Se iba con el viejo siempre en las mañanas A ordeñar las vacas, también le ayudaba Siempre lo recuerda y el olor a hierba Arrenda el ganado como le gustaba Lo digo contento, yo era el chavaquito El del morralito que siempre envasaba Entre cercos viejos y casas de adobe Bajo de un mesquite recuerda a su padre Y aquel morralito bien retacadito Un otro y por un lado con billetes grandes Con un morralito pasaba y pasaba La de chamaquito agarró la pala Se iba con el viejo siempre en las mañanas A ordeñar las vacas, también le ayudaba Siempre lo recuerda y el olor a hierba Arrenda el ganado como le gustaba Lo digo contento, yo era el chavaquito El del morralito que siempre pasaba Arrenda el ganado como le gustaba